bueno sí señores ahora sí bienvenidos oficialmente al gameplay o ver cómo se juega el hardware legacy desde cero si había grabado antes de la primera hora de juego pero no grabé así que no importa vamos a empezar desde crear un nuevo personaje ya que no fue tampoco tanto y grabarlo y tenerlo aquí como historial para que los demás observen cómo es jugar agua lega si nuevo personaje y aquí empezamos y recibimos lo que siempre habíamos estado esperando recibir tenemos el placer informarle de que dispone una plaza del colegio de hardware se magia hechicería para que inicie en su quinto año el curso comienza el primero de septiembre hemos preparado el material que necesitará para comenzar las clases y acompañaremos a su viaje al castillo así que como sabrá el decreto de moderación de restricción de magia de menores de edad prohíbe el uso de magia a alumnos menores de 17 años no obstante debido a las circunstancias únicas de su admisión el ministerio ha acordado cortesmente que el profesor eleazar le ayude a perfeccionar sus técnicas de desplazamiento de hechizos así que acompáñenle desde londres al castillo donde asistirá al banquete del principio de curso y a la ceremonia de selección atentamente matilda weasley vamos para adelante como el palante agua en la creación de personaje evidentemente yo escogí mi estilo de pelaje para ver para ver para decir creo que es de una con la cara creo que estaba tipo como por aquí no recuerdo no recuerdo no recuerdo no recuerdo no recuerdo creo que fue esa creo que era esta e incluso escogí este tipo de lentes porque eran los que más se parecían a mí en ese momento esto no 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 este este pal es algo diferente sería esta cara no sé qué dicen ustedes esta que está aquí o esta yo creo que esto entre ésta pero yo no sé o esta yo creo que esto esto ya fue ok 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 el estilo que es esto chico peinado carajo ah ya tengo mi peinado ya yo escogí mi peinado ese mismo es si tengo alguna cicatriz aquí si aquí en la cabeza no vale así que ya que hice aquí complexión pecas y lunares no tampoco así tanto para ver sin marín de del peringüén no tampoco así se va más para acá mira que más tipo este que es pecas y lunares ahora sí un pelo robo cochino ahí nada más para dejarlo semi parecido al que verga estoy como que muy muy blanco ahí un poco más colorado así es así es así es así está mejor a lo que íbamos a ver a las seis de esos son perfectos ya está listo por los de ojos creo que había uno más oscuro que éste este que está aquí perfecto color de las cejas carajo que también me lo voy a pintar por los negros saben así es verdad que yo no hice y sí 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 el color del cabello ali en esta color de pelo aquí está negro manábre que eso eso es todo así sí y ahora vamos con color de la ceja negra no es esto ahora que es lo que era aquí a vos uno y vos dos masculino femenino estoy seguro estoy ansioso por llegar a hogsmeet bello ha sido maravillosa creo que voy a disfrutar si soy un alumno pero eso no creo que escogía está ha sido maravillosa voy a disfrutar mucho de esta clase mira yo le voy a decir una manera yo puse normal y verga tuvo heavy lado yo dije 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 y la pero mala así vamos con el nombre legal de uro chico no se va a poner en venta huevo nada soy un mago empieza a la altura listo si estás perdiendo mucho tiempo parece que casi estamos listos para partir es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos en efecto profesor claro claro toda la vida había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita gracias profesor y le agradezco que haya trabajado con me y gracias de comer elíasar yo me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones me ha aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas aunque debo reconocer que cometió un pequeño error en mi primer intento les he dado un buen susto a algunas personas del western ha pasado mucho tiempo cuando recibí la lechuza de decir que mejor no hablar aquí elías por supuesto elías hablamos de camino a Hogwarts tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección gran idea siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia para nada señor pero vengase hace siglos que no voy al castillo sería interesante ver esa vieja montaña de piedras pero está la segunda vez que estoy jugando esta parte de la presentación y se le ve una cara rara a este tipo no sé si es de asustado o de que sabe que lo están siguiendo evidentemente o algo así puede ser dado que yo lo vi ya le dije pero está rara su cara está rara su cara y más raro estaba lo que va a pasar ahorita el presentación donde pica aquí valió la pena los 70 euros a la lucha todavía no pueden sacar la canción de harry potter harry potter porque harry potter no han nacido arre caballón mira esto fue una de las partes que yo dije coño que que buen detalle ya se lo han dado cuenta antes de que te fueras a escocia por los pelos quién es tu joven acompañante yo yo acabo de llegar ahora sí señor yo inicié la escuela en el quinto año qué extraordinario y tanto ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde yo tampoco estudiado de casa como los alumnos de quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas el director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre bueno no podrías tener un mentor mejor el profesor fig no sólo es un excepcional profesor sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado el señor osnriques dado a la adulación uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio el garejo de las bolas el garejo de las bolas no bueno me escribió sobre ranrock antes de fallecer no bueno se preguntaba que sabía el ministerio sobre sus planes antes de poder responderle recibí esto es lo último que me envió elíasar llegó con la lechuza de miriam pero sin correspondencia la conclusión es que tuvo que deshacerse de ello para salvarlo lejos de ranrock supongo no puedo abrirlo lo protege una magia ciertamente poderosa parece metal de los duendes ese logotipo va a estar creo que en todo el juego yo no veo nada ni yo él sí tiene la magia y el poder para abrir por Merlin ¿cómo hiciste? espere no sabes aguante vean este detalle veanlo veanlo el dragón mata y él puede ver creo que se llaman los hipogrifos no me acuerdo no me acuerdo no el hipogrifo es el otro el ave esto no me acuerdo cómo se llama y apenas lo matan y se dan cuenta y confirma que lo mataron aparecen porque nada más lo puede ver la gente que haya visto morir a alguien echamos que buen detalle la llave deme la mano acción acción uno de los primeros hechizos que vamos a aprender no el primero uno de los primeros carcilla ya vemos la barra de vida aquí en la parte inferior derecha se recuperará una poción herbo vitalizante utilizamos la letra G para consumir la poción herbo vitalizante herba matín el pasado George que le habrá pasado a ese monstruo atacar un carruaje en el aire un dragón normal nunca profesor señor ¿dónde estamos? no estoy seguro pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador ¿un traslador? un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto un lugar concreto o un lugar cemento muy bien pero no se aleje ¿por qué no usa más la palabra de sinónimo? no sabemos quién creó este traslador ¿quién creó este traslador? ni por qué un objeto en concreto salta con espacio no, no salta con espacio todavía y tampoco chifra, corre rápido tampoco, 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 tampoco me siento en celda ¿hasta dónde nos ha llevado ese traslador? más lejos de Londres y de donde nos llevó el carruaje estamos en las Highlands escocesas señor ese no es un dragón, ah no ¿que el traslador debía llevarnos allí? así es no ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos pero Miriam envió ese traslador a George por lo menos estamos tranquilos y me parece que ella y ahora George estuviera triste llorando buscando lo que quiera que sea a lo que conduce y si está seguro de que está bien y no es mucha molestia me gustaría echar un vistazo desde luego señor bien si, una poderosa magia que muy pocos podían usar ahora si salta y que parece perdida en el tiempo ya puedo mostrar la varita pero epa pila como una vaina y es en sí un baluarte de ella no sé dónde llegó a sus manos el traslador la vaina se ve no la había visto a detalle mira uuuhuuhu son tres los tronadores de Playa Caribe por aquí o del pico de la vieja como le dicen allá en en la barquita la bruja ¿por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? no me lastime no no debe ser nadie hablaba del bien que podía hacer pero la magia no es distinta de cualquier otro poder lo que importa es quién la maneja y esto también es para mover si mira rompí la tinaje ¿por qué no se cayó? ¿ese es hielo? no es lo bastante frío parece una suerte de encantamiento ¿alguien quería bloquear este camino? veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando ah caramba movimiento de varita concéntrese en el centro ok vamos a lanzar nuestro primer hechizo lánzalame pero y por qué no dispara pulsa para realizar el lanzamiento básico ¿será que me tengo que acercar más? no me acuerdo destruye la barrera ok ah ok ok está haciendo click listo nos dejando apretado y aquí ya si puedo ver aquí dice utiliza la cámara para seleccionar un objetivo activo automáticamente los que tienen el guarde blanco esos son los que va a atacar ah mira tienes que dejar apretado también aquí mira rax por ejemplo rax aquí vamos listiqui eso le váyalo shhh estamos listos estamos listos estamos listos tiro por aquí tiro por allá tiro por aquí tiro por allá tiro por allá tiro por allá tiro por allá tiro por aquí ay no estoy practicando que es lo que es pues váyalo váyalo ahora si caminando despacito ah no no mato al pájaro ese aquí no hay nada ok ok no hay nada y si subo por aquí ah no deja tengo que hacer pero seguro por aquí ah caramba spider me voy a poder sacar un pendejo dale mata córrele córrele viejo se ve super cool y la brisa se siente que espera miren 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 miren. que brutal ojalá yo pudiera arreglar mi casa así no jojo Pero uno no dice reparo, uno dice el pago Eh, tomate ese jarrón Salta por allá, salta por allá, salta por allá Ah, sí, tiene alcance la vaina Lo que tiene que hacer es apuntar la vaina bien Y es lo que lo selecciones, tú sigues observando y para traslado Traspaso al pobre profesor Sospecho que valoraba su privacidad Ese traslador nos trajo algo por un motivo Le echemos un vistazo a ver si vemos algo Creo que si me acerco aquí, es la primera pista que consigo Creo, creo, creo Ah, aquí mismo es Aquí dice, de mínimas pases muestra Contigo en el centro, ok, muy bien Y este es el principal objetivo Que es para ver los objetivos de la misión Perfecto Si he dejado propulsado aquí Se muestran Y para quitarlos también Ok, vamos a investigar hasta acá Es una especie de moral Que te lea el futuro Quizá nuestra oficción fuera un afamado vidente Interesante Yo también Ok, ok Después creo que vamos a esta No sé si hay más pistas a este lado Porque a este lado yo no me vine para acá No, no Esta es otra pista aquí Que es una estatua del vidente Y ya por aquí Es donde quiero que vaya a hacer la misión Que es justo allá Saltamos por si a la mosca No sé Ah, aquí Esa piedra encantada y cristalizada Profesor ¿Qué estará bloqueando? Ok, ok Sí, tenía que Tenía que atender Pero era una llamada del trabajo Ya sabemos que sí podemos poner pausa En cualquier momento Que Este Este sucediendo esto Con escape Tranquilamente Sin problema ¿Cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada Este viejo de ciego Sordo Si ya saben cualquier cosa Que estén así Que bueno Que por lo menos quieran Poner pausa Escape Y tranquilamente Lo pueden hacer Lo que sí vi Un detalle Importante Es que no se pueden guardar las partidas No sé si es que hay que subir A algún nivel O algo Sino que simplemente Se guardan automáticamente No puedes tú Seleccionar exactamente El punto donde te guardaste O al menos Eso fue lo que yo entendí En las primeras dos horas Por el corazón de Godric ¿Dónde estamos? Nuestra lo da La sala que estábamos viendo Ah, este es Gringotts Sí, verdad Sí, verdad Sí, verdad Yo lo descubrí La primera vez que lo vi Que estábamos en el banco Escuchen esta historia Esta era bien interesante Hola No puede ser Un momento Bienvenidos al banco mágico Gringotts Gracias, gracias Cámara número 12 Supongo Claro Toda la vida Exactamente ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí Pues claro Bien, por aquí No se separe Ni celularmente Ustedes primero Gracias, gracias Gracias Muy amable, de verdad Ahí lo que me pareció Particular de estos Individuos Era Estos duendes Sus brazos Están como que muy largos No sé Pero Me llamó la atención La primera vez que lo vi Comentario aquí Para comentar comentariamente ¿Cuántas cámaras hay en Gringotts? ¡Cientos! De hecho Pasaremos por unas cuantas De camino a la cámara 12 Se ve súper cool La hizo acordada Claro La película de Harry Potter ¿No? Son de lo más inusual Solo alguien de gran poder Y riqueta O ambos Solicitaría un servicio así También, ¿no? Un servicio exclusivo Para Magos y brujas Enchupados Esa catarata Eligen a todo encantamiento Es una medida de seguridad ¿Ya conocen la perdición del ladrón? ¿Me han hablado de ella? Estamos pasando por las cámaras más bajas ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 Se construyó poco después De la fundación de Gringotts Hace más de cuatro series Puros Gringotts Encuentra en la parte más profunda del banco Acomódense Falta mucho para llegar Una de las cosas más importantes Es mantenerse siempre hidratado Pólico, malo es que bueno Malo no Tienes que ir para el baño ¿Vieron los brazos? 50 megapíxeles Mira, 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 mira Mira lo que tiene ahí en el brazo ¿Vieron, no? Y él Yo creo que él Él Es el único que puede verlo No sé por qué Pero él lo vio Y él sabe que hay algo raro ahí Siento que está el mal por aquí presente Me empezó el el cuello Como el brillo del recipiente del traslador Sin sueño Ah, más oscuro Ah, entonces pueden ser los buenos y los malos A ver que lo analizo Vigila la sección más antigua del banco Ya casi nadie la visita Esto es un milagro de la providencia Hemos llegado Mañana tengo que trabajar Qué culo Me ha hecho un nuevo problema Me imagino que vamos a pasar todo el día ahí ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años En ese tiempo Nadie ha visitado la cámara 12 Hasta ahora Cientos de años Gracias por su ayuda Gracias señor Brazoslargos.com Ok Vamos a entrar No hay nada por aquí interesante No sé Me provocó revisar los alrededores A lo mejor uno se encuentra No sé ¿Qué cree que debemos buscar? Municiones para la varita No lo sé Señor Me preguntaba si podría Las instrucciones de la cámara dot Indican que debo permitir el acceso A quien traiga la llave Y después cerrar la puerta Alto Ya cerró la puerta ya Aquí sí no me acuerdo Pero creo que nos dicen nuestro primer hechizo O segundo Buah gente El caso Ya vieron que Ajá ¿Rebelio? Sí Rebelio Un tipo que vende Croazanes allá en Margarita Ah Mira, mira, mira Tienen que guiar el sentido de la varita con el mouse Para este caso que estoy jugando en la computadora Y al momento que llegue aquí Apretar espacio pues aquí Y seguiros Por supuesto que con Con la dirección de la varita Entonces venimos acá Agarramos acá Seguimos la dirección de la varita ¿Verdad? Si llega lo rojo Evidentemente no vas a lograr el hechizo Pero ya aquí lo aprendimos Y creo que es para aprender los hechizos de una vez Ya por lo menos Que lo aprendimos Ya automáticamente apretamos R Y ya podemos hacer rebelio Acérquese Acérquese Acérquese, tío Acérquese Ajá, ya ahora El rebelio Ah, ok Mira, con el mismo logo Hay más nada aquí Sí, sí, sí Después de usted Sí, ya me acuerdo Pero que rebelio otra vez No, tiene que abrir O abrir la puerta Con F, con F Aquí viene el otro hechizo Que vamos a aprender El tercero Que habrá que ganarse la salida ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es ¿Pero con qué fin lo desconozco? No se separe Si las cosas se tuercen No será posible desaparecerse Para salir de Gringotts Ahorita le voy a confesar Con lo que venga la misión Que tenemos que hacer Para que se den cuenta Vamos corriendo Para presionar la vaina Porque si no nos vamos A que de ahí 800 horas Se brilló otra vez Pero en el suelo Rebelio ¿Por qué no funciona? Ok, tengo que hacerlo justo Parado aquí Ok ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? Cuando avancé hacia el fulgor De repente fue como si el suelo Empezara a girar ¿Se encuentra bien? Sí, señor Estoy bien Parece que ha causado Que cambie el suelo ¿Esa estatua? ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua Pero solo como un reflejo En el suelo Se usa rebelio Si se ve Supongo que eso es Lo que vio reflejado En el suelo Lo es El reflejo sigue ahí Pero la posición De las estatuas No coincide Espere Al moverse El reflejo Ha girado En dirección A la luz Tal vez debería lanzar Lumos Ok, aquí nos van a enseñar El otro Lumos Como le digo Espacio para empezar Espacio cada vez Que tengan estos momentos aquí Y dirigir el hechizo Aquí vamos Espacio Bajamos Espacio El espacio creo que lo que te da Es como que más velocidad Para que se aleje De no lograr el hechizo Pero una vez que ya lo logras Ya se sabe Y lo tenemos aquí En el botón número 1 Ok Ahora el reflejo está girando hacia mí Y está siguiendo la luz Ok Creo que hay que colocarlo justo acá Ah, esto Bueno Esto fue un error Esto fue un señor error Que pudo haber sucedido En nuestra vida Ya van a ver por qué Y les voy a confesar Que esta Ay, protejo Este bicho Es poderoso Yo Los mato así En dos segundos y medio Ok, ok Aquí nada más ataque Ataque duraznoídico Uy, se vino hasta acá Uy, me dieron mi Oye, pero Profesor Yo no sé Yo no sé Hace nada Profesor Y este si se protege Ah, mira Que hola Ya, ya me hecha Para atrás Que defiendo Él Realizar los objetivos Para conocer el camino A seguir Ok Lanzar Protejo Contra los ataques Enemigos Ah, ok Ya desde aquí Empieza la vaina Atácame Atácame No me ataca No me ataca Lanzar protejo Contra ataques Enemigos ¿Alguien me ha ataca? Ok Dale Me apreté con Atácame Atácame Coño, pero Levioso Alguien que me ataque Atácame Atácame Coño, pero Me fue peor Que en la anterior Uy, uy, uy Ya, como es que Era la vaina Atácame Ok Eh, pero ¿Por qué me dan? No me entiendo O sea El ataque Que Ah, what the fuck Ya me voy a morir ¿Y cuántos hay que matar? Apreté Aperta G Porque me estoy muriendo Ah, ya me voy a morir Otra introducción más Pero Volvemos 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 Estoy concentrado Estoy concentrado Porque La primera vez Que yo jugué Jugué mejor que ahorita Y ahorita Que ya sé Que me tengo que esperar Me están dando Duras No Ok No veo nada ¿Será que pongo Ah, ok Ya no me acordaba Yo que qué ¿Quién soy? No sé Pero corro como un loco ¿Qué está pasando? Los vestigios de magia Parecen guiarme A algún lugar Ah, mira A ver No hay No hay tancillos De aquí Guía, lo guía, lo guía Lo Rebelio No hay nada Ah, no Pero saca el lujo Marijo Ahora Pero si yo lo apago Ah, bueno Igual Entonces se ve la broma ¿Y qué es eso? Ajá Están viendo, ¿no? Ese brillo De nuevo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no lo había visto En la primera parte Ah, plata Mira, ve Ya hay más cosas ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya va Un humus otra vez ¿Qué hay aquí? No hay nada Qué loco Que ese cofre Yo no lo había visto antes Loco Ahora vamos a Tener platica Mira, ya va Ya va Espérate Aquí hay otra cosa Ja, ja, ja Buena 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 Verga No, estamos ganando ¿Qué? ¿A 51 galiones? Coño No hay más nada Por ahí Platica Vale Que estoy Estoy pelando Y loco Ah, bueno Ya me alejé burda Ya, ya está bien Ya está bien Coño Si Lucrecia es así Por Por De una vuelta en círculo Ahí Not bad Aquí vamos Esta parte Les voy a confesar Aquí me mataron Me mataron Porque De paro No le conseguí La No le conseguí La movilidad A la vaina Ah, rebelión Parece que esta vez Me toca sola Y está Complication Brother Mira, pana Esto está complicado Porque aquí hay que Protegerse con Q Y al mismo tiempo Responder Y utilizar desmayos Entonces está Complication Está complication Ok Aquí Ok Tienes que dejar apretado Ok Verga No pude En lo que te ataque Tienes que protegerse Y dejar apretado Q Y matarlo así Con desmayos Creo que aquí vienen Como 20 más Ok Mientras presionas Q Para protegerte Lanzas el hechizo Protego Para contratar A los enemigos Y utilizar desmayos Para aturdirlos Yo la primera vez Que intenté esto Me morí Me mataron Me mataron Me mataron Lo que pasa es que Es como Te agarran todos en círculo Y borratelo Y es que Mira Viene Usé el desmayo Y mira No se desmayó Que no te digo yo Uy Uy ¿Qué pasó? Me quedé pegado Tengo miedo Tengo miedo Ataque Verga Pero Son cuatro nada más Ok Muerto Atáquenme Y por qué Y por qué no utilizo El desmayo No entiendo Ok Aquí está Desmayo Ta 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 Ok Desmayo Ah Lo lanzé al otro Ah Porque estaba Ubicando al otro Cuando me acerco Aquí a la vaina No me Ya Ya Lo bueno es que te dice Cuando te van a atacar Pero es que Verga La cámara A veces uno es tan torpe Bueno Yo Yo Verga Pero es que estaba ahí Y cuenta como que Lo maté O no Uy Cuenta como que me van a matar Ok Tengo que matarlos a todos Con desmayo Y protejo Ok 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 Perfecto Perfecto Ok Perfecto 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 Espero que no vengan 80 más Porque ya fue ¿No? La primera vez me mataron La primera vez me mataron Me mataron como perroncho No hay nada que rebeliate Ok 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 No hay un cofrecito por aquí Vale No platico No hay nada Para los panas Para los panas Ah no 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 importa Bailando y loco Me voy pues Investiga Investiga ¿Dónde está la vaina? Ah Desde aquí Dale Rebelio Dale Dale rebelio Dale A ver Este sí No me acuerdo muy bien Pero creo que evidentemente Tengo que venir para acá Aquí acuérdense Como pasó los recuerdos La vaina La vaina que se saca así Y lo lanza ahí No me acuerdo como se llama Mal puso los recuerdos No sé O sea todo gas Rebelio Ahí está Ahí apareció en ver el sol Aquí creo que allá no hay que ser mucho No recuerdo Lo sé De que está pendiente Pero encontré esto flotando Sobre esa Jofaina ¿O qué? No es una simple jofaina Jofaina ¿Qué jofaina es eso? Para ver recuerdos Jofaina Me pregunto ¿Qué recuerdo? Síganme Esos son los que estaban anteriormente ahí Qué cool Cómo guarda la varita No me había dado cuenta Está bien escondido Quizá Muy bien No sé Si la ruta que hemos creado Es imposible de seguir Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua Pero yo puedo Tu capacidad para ver lo que otros no pueden No bastará Percival Lo mismo que este nariz También personal Estamos confiando que en esta senda Poderosos secretos Un saber Que otros querrían obtener A cualquier precio Sí Y si tenemos razón Charles La bruja o el mago que supere estas pruebas Demostrará que merece ese conocimiento Y la responsabilidad que eso implica Hemos hecho lo posible Que parecer A Dombu Eso es lo que ve El brillo Que los rodeaba Sí señor Asombroso ¿Puedo ver La magia? Rastros De magia antigua Para ser exactos Caramba La magia que Miriam Siempre creyó que existía Pero nunca Miriam Y tal vez George Murieron buscando un conocimiento Que llevaba siglos Latente Y usted Parece Ser la clave Para comprender Por qué Parece que todo ha cambiado De un momento a otro Alguien viene ¿Quiénes serán? No lo sé Pero señor No debería estar aquí Tenía razón Ranrock Los horcos chiquitos Los horcos chiquitos llegaron Mira viste que los brazos Los brazos son demasiado largos Pegan con el piso Nunca la cámara de Rackham Nunca la cámara de Rackham ¿Y por qué estás aquí? No será necesario Solo Dadme lo que hayáis encontrado Y podemos dejar Lo pasado en el pasado Sí Está siendo educado Por Interpol Señor Tenía la llave De la cámara Piénsate bien Lo que vas a decir Solo Digo que las instrucciones Para la cámara 12 Eran muy claras Señor Se lo repito Solo debía permitir El acceso A quien tuviera la llave Y usted Lo mato No tengo paciencia Con los traidores Ahora Íbamos por No voy a darte Nada Bueno Quizá Tu joven Acompañante De aquí Como Gracias Estas no tienen Varita Llévala Sí Tiene como Algo Que lo Que le va a poder Salió La defensa De la cámara Lleva Un coloso Corre Corre Estoy bien Estoy bien Nunca había visto Un duende Tan poderoso Además Mi magia No parecía Afectarle ¿Dónde Estamos? No puede ser Quien haya dispuesto El pensadero El guardapelo Y El camino Hasta ellos Quería a alguien Tan Hábil Como usted Venga Vamos a la ceremonia De selección Vamos a la ceremonia De selección Como que nada Hayas pasado Vamos 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 Aquí Aquí lo veo otra vez Y digo Vale la pena Vender todas mis cosas En Steam Para comprarme Jaguars Del Legacy Que brutal 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 Ojo He visto muchos videos Estoy viendo Estoy viendo El castillo Y he visto Muchos videos Y también Los medio Viví Porque Aunque no No lo Observe A detalle Por así decirlo Pero que El mapa Es complicado De entender Y de ver Pero bueno Me imagino Que No nos podemos Cajar Siempre Queríamos Vivir esto Queríamos Vivir esto Queríamos Ir a la Ceremonia De selección Y les voy A decir Algo No No les voy A decir Nada No les voy A dar el spoiler Porque falta Poquito Para que vean Que es lo que Va a suceder Falta poquito Falta poquito Bien Estaremos En la ceremonia De selección No soy experto Pero Eso Parece más Adecuado Bien Estudiaré Este guardapelo Cuanto antes Pero primero Hablaré Con el ministerio Deben saber Lo de George Y alertarlo Sobre Runrock De momento Debo pedirle Que lo que ha pasado Esta noche Quede entre usted Y yo Claro señor Gracias Porque hay que Prometerlo Porque no podemos Andar como boletas Por ahí Contándole todo Que fue lo que pasó Tú me entiendes Bueno cuando casi No conozco a nadie Pueden ser que sean Espías O gente De la parte mala No mi pana Esto fue Algo que también Me agradó Porque Este señor Es Familia De Sirius Black El padrino De Harry Potter Es el director Prepárese para conocer Al director Director Gracias por haber venido La ceremonia de selección Acabó Ha habido Complicaciones Complicaciones El problema Con los duendes Basta Duendes No tengo tiempo Para rumores Y estoy perdiendo La poca paciencia Que me quedaba Señor pero Suerte Aún podremos Hacer su selección Esta noche Estaré en contacto Dale menor Dale menor Estamos en Agua Mi pana Que lo que Que hizo esta gente De son de que De Raven Falta una persona más Saludos Llega justo a tiempo Tome la salud Buenas Pero será Willy Como está Familia de Rob Y de Whisky Willy Ok ok Esto fue muy Muy emocionante Lo que Hablando Ah Si Eres algo Mayor Que los Otros No Estoy viejo Llegas aquí Con preferencias Ideas Preconcebidas Ciertas Expectativas Ah Mira Tío Vamos a explorar Eso es lo que yo había Dicho Pero Raro Desde luego No son los Hogwarts Se puede aprender mucho Con un espíritu aventurero Pero tus profesores También tienen mucho Que enseñarte Me pregunto ¿Qué será lo que detecto en ti? Un cierto sentido de Que le gusta Que le gusta la gasolina Yo como evidentemente sé Qué casa pertenece a cuál Y cuál es la que yo quiero pertenecer Porque ya lo había jugado esta parte Voy a escoger la casa que yo quiero jugar En este caso es La de lealtad Ya van a ver Ya van a ver Ya van a ver Este Hufflepuff Es la casa de la lealtad Así que Vamos a darle Que sea Hufflepuff ¿Qué pasa? Todo el mundo quiere Estos hay griffin O el líder Porque son unos Pero no No Yo me voy con Hufflepuff Eso es lo que me toca a mí Porque eso es lo que yo soy Aunque tengo la camisa De Ravenclaw Pero Vámonos con Hufflepuff Esto es ella Gracias 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 Y una cosa más Debido a una desafortunada lesión En la final de la primavera pasada Este año La temporada de Quidditch Se ha cancelado Estamos empezando mal No me voy a ponerlo a Quidditch Tampoco es que haya prohibido Volar en escoba Pero No me tienten Están aquí Para perseguir Su futuro académico Académico Estoy seguro De que tienen mucho que hacer Antes de mañana He dicho Que estoy seguro De que tienen mucho que hacer Antes de mañana Bueno pero Entonces Vamos a sacar a la toda de aquí Entrada Encantada de conocerle Soy Profesora Weasley ¿Tendría la amabilidad De enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré señor Como le decía Soy la profesora Weasley Es un placer El placer es mío profesora Como subdirectora Es un verdadero honor para mí Acompañarle a su sala común Es por aquí Vamos a la sala común Bolita No es normal que los alumnos Empiecen en quinto año Tendrá que esforzarse Pero no creo que eso sea un impedimento Así es profesora Bien Ya hemos llegado a la entrada De la sala común De Hufflepuff Esta es la entrada Así es Pues sí Le explicaré lo que hay que hacer Pero no sé si hacerlo yo Pues un solo toque errático Basta para que te rocien con vinagre No lo recomiendo Hay que tocar el barril 2 Desde abajo En el centro de la segunda fila Con el ritmo de Helga Hufflepuff Ya sabe Helga Hufflepuff Aquí vamos Ay que lo que es menor Aquí tenemos barriga de vino Wikisito Esta casa está buena Esta mañana pues La profesora Weasley parece que es de Gryffindor Yo creo que sí Me habían dicho Gryffindor de toda la vida Aparte tiene su lazo Gryffindor ahí roja Que ansio Puede ser Puede ser Que bonito Estamos en java Ajá ajá Activo Me dormí con la ropa Parece que no hay nadie Será mejor que vaya a la sala común Vamos 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 De única De única Sin perder el time Aquí ya pasamos por esto Ábrete sésamo Váyalo Ah no puedo saltar Ajá ya llegué Y ahora Preséntate a Delay Vamos con esta Buenas tardes ¿Cómo está la gente por aquí? Eh vale Es muy majestuosa ¿No crees? Está bonita No sé de quién es Será de una de esos Hufflepubs de por aquí Aún así las lechuzas eligen con quién quieren estar Espera Tú eres quien irrumpió en el comedor Vale Claro No me imagino Queriendo llamar tanto la atención Sobre todo Porque ahora tendrás a todo el mundo encima Queriendo ver cuánto sabes Ah no me preocupa No me preocupa demasiado De verdad Estaré bien En cualquier caso No es muy habitual Debes de sentirte muy Fuera de lugar No Te de mi Mi gana Si te esfuerzas como Hufflepuff Seguro que pronto Demostrarás tu valía Yo también soy muy trabajadora Como te imaginarás Pero a veces creo que debería haber sido de Ravenclaw Soy la mar de ingeniosa O al menos es lo que me dice la gente Soy Lenora por cierto Lenora Everlich Bueno no te entretengo Tienes mucho que hacer Si si Estoy de algo ocupado Cuídate Ha sido un placer Lenora Por supuesto Chao Hasta luego ¿Dónde están los otros? Había uno que tenía un gato ahí Que había que salvar Eh Te vamos a ayudar con el gato Primero No tienes por qué tener miedo Gatito No llego Ah por mayor gato Hablando claro Espero que lo atrapen Este castillo es muy grande Si los alumnos ya se pierden Imagínate un gato Seguro que te las arreglarás Aunque al principio Puede resultar abrumador Chamo Esos lentes de ese color Te quedan mejor en Gryffindor Hablando claro Por cierto Te doy la bienvenida a Hufflepuff Me alegra que estés en nuestra casa Soy Arthur Gracias Ha sido un placer ¿Ese gato es tuyo? No Era de alguien de primero creo Por desgracia no tengo mascotas A mi madre no le gustan demasiado Y menos las mágicas Ah bueno Qué pena lo he denominado Parece increíble Lamento oír eso Creo que los animales mágicos Son bastante increíbles Es lo mejor de venir a Hogwarts Hay escarbatos Grandbambles Boutrackles Y antes pensaba que solo eran dibujos De los libros Bueno Papá trajo un pavskin a casa Mamá se puso furiosa Un pavskin Panskin En fin Voy a ver si los de primero Han conseguido atrapar al gato No quiero que llegue tarde el primer día Dama Plumly Dale buena suerte Arthur Y buena suerte con el gato Pendiente diente A unas chelas más tarde Unas chelas ahí de mantequilla Ya sabes Que lo que Mira a ver Qué pasa aquí con el mundo Ah mira Está cool ¿Qué le pasó a esta chama? Preocupada No está andando Dos amigas Y Upana Ah sí Estaba un poco distraída Con una carta de mi tío Una pregunta Porque se oyen todo tipo de rumores ¿Es verdad que casi te engulle un dragón? Sí Ah va a decirle que sí Ese es cierto Vaya forma de empezar En una nueva escuela Es espantoso Bueno Me alegro de que salieras con vida Bueno Me imagino que tendrás mucho que hacer Sí, sí, sí Todos saben que yo tengo mucho que hacer Vale, vale Gracias Adele Nos vemos Por supuesto Buena suerte Ok Ya hicimos la primera misión ¿El nuevo gobierno de Javon Pazia se ha levantado? La profesora Wisslick está esperando ¿Hasta el gato? ¿What? Se escucha pero no lo veo Bueno Bueno vamos a que la profesora Wisslick me está esperando Ábrete sésamo Eh, para la profesora ¿Qué es lo que? Buenos días Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts Llevo mucho tiempo soñando con este día No me creo que esté aquí Bueno Pero aquí está Disfrútelo a fondo Solo tendrá un primer día en Hogwarts Es mentira La profesora Wisslick, pues se une a nosotros en quinto año Debe ponerse a la altura de sus compañeros Y no quedarse atrás Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus Timo al final del curso ¿EIMO? ¿Timos? Sí Los exámenes del título indispensable de magia ordinaria Determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí Tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio Hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito ¡Ah, caramba! Aquí tiene Un libro, no está viendo Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda Vamos profesora, muévala Ah, pero así es el paso vencedor Me dirá tú Aquí vamos desfilando por la pasarela El traje medieval La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos Pero veme a la cara eso Mira que esto, flipando aquí Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años No platica Usar la guía le entrenará para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor Siga el ritmo Me habrá mucha esa guía Vamos Vamos profesora, Willy Muevala Aquí creo que me dan unos caramelo Utilice rebelio sobre el rebeliente de la vida Un libro de receta de elfa doméstica Un perro de la receta favorita de los alumnos de Howard En los años siglos que contiene creaciones Algunos platos con ciruelos dirigibles encurtidos Tiene también gusto peculiar Ok, recoge las páginas de la guía del colegio de Howard ya tenemos la barra de desarrollo del nivel y tenemos que recoger la otra guía que escape para abrir la guía de campo nivel 1 perfecto aquí la guía de campo seguimiento desafío actual perfecto a lo que tomamos aquí tengo ganas de atornudar un chance ay 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 gracias gracias porque lo que recoge dos páginas la guía de campo otra vez y un momento 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 porque no puedo mí no veo el clic aquí para continuar salir los ojos para aprovechar estas oportunidades tanto dentro como fuera del castillo seguimos a la profesora weasley profesora weasley y esto no se rompe mira qué es esto qué es esto esto si no lo había visto antes una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas flu para desplazarse rápidamente esto no lo había visto tiene un mapa del castillo abrala y busque el vestíbulo central abrir mapa así pero ya va yo quiero pero porque si yo quiero ver porque me sale el unicornio ese vale eso no lo había visto antes aunque jaguar se divide en dos zonas principales del lado izquierdo el mapa asegura el vídeo de los alumnos y los profesores e incluye las a las comunes de las casas y el gran comedor aunque hay gran convención continuar a donde tenemos que ir no me acuerdo selecciona la región del gran comedor ok ok aquí gran comedor no y tenemos que ir a la sala común de haffekoff que ahora el mapa entre el lado derecho los puntos de accesibilidad académica astronomía biblioteca invernaderos ok seleccione la región de la biblioteca para continuar en el centro de la biblioteca ya vamos y ahora para dónde acá poco a poco 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 a poco poco a poco porque no nos podemos ver locos parece la casa de haggle pero no es muy grande y tiene una especie de abrevadero es muy útil estas escaleras dan directamente al vestíbulo central pero entonces los polvos esos mágicos no sé qué cosa no los usa aquí tipo tranquilín parece que sí se puede trasladar por todo el castillo está bonito está bonito mira a ver el unicornio que vi siempre pasa algo aquí es el corazón de la colmena nuestra estación de kings cross por así decirlo mira eso era lo que yo tenía que agarrar eso será todo de momento hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras y me gustaría que acudiera cosme lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino en el primer día cuando casi me matan gracias profesor gracias profesora weasley es mucho que absorber en su primer día y lo que le queda por fortuna sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase enseguida se pondrá al día a juzgar por su eficiente uso de rebelio diría que el profesor fig ha logrado enseñarle al menos los fundamentos así es profesora ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada y sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo no lamento profesora pero me temo que no hay más que contar casi exactamente lo que dijo el profesor porque en eso quedamos de acuerdo pero hay que mantener la palabra de uno profesor fig le estarán pitando los oídos sí parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito profesora tiene una aptitud para la magia poco frecuente bueno me alegro de que ambos llegaran de una pieza como barcas y carruajes para llegar a hogar tuvo que seguir el camino de un dragón no diría que elegí el camino del dragón profesora más bien diría que nos pilló de cara tengo que acudir a mi clase puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo por supuesto gracias buena suerte hoy no se olvide de usar la guía de campo le será de mucha ayuda y a mí ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos sí profesora después de asistir a las dos clases de hoy venga a verme al aula le explicaré mejor las tareas que he mencionado y veremos si podemos mandarle a hoaxmeet a por los suministros pero quieren que haga todo hoy viste 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 con ese libro me llama la atención pero no pasa nada me alegra verlo profesor lo mismo digo esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios le he oído evitar con gran ingenio el interrogatorio de la profesora weasley sobre nuestra llegada está chismoseando sí así es señor hice lo que pude pero seguro que sospecha que no contamos todo lo que ponemos ya bueno la profesora weasley es una brillante y astuta ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora no sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros entendido profesor bien veamos a pesar de sus capacidades creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento por suerte tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías hablando de guías y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora weasley qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo cual cual habrá lo y eche un vistazo un encantamiento abrir mapa un encantamiento que encantamiento incluyeron aquí esto representa las misiones principales completar las misiones principales avanzarás en la historia de los que harás nuevas características y conseguirás xp algunas de las misiones se bloquean al cumplir ciertos requerimientos y o nivel tan bloqueadas con un candadito puedes obtener hechizos nuevos completando las tareas del profesor o como recompensas para realizar misiones vale vale perfecto entonces vamos a la clase de encantamientos primero yo no me acuerdo cuál fue la que dice allá no así que vamos a aprender axio y aquí vamos a aprender levioso no era leviosa pero no importa ahora como vamos hacia la misión clic derecho perfecto el mapa está encantado para encontrar el camino esto será increíblemente útil gracias tiene un día bastante completo por delante con clases y el viajecito a hot smith para comprar cosas incluidas su varita tengo que ir a comprar la varita eso sí no lo he hecho le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso por ahora céntrese en sus clases y preste atención la magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los timo porque aquí quería verlo el libro este porque me parece interesante que no lo puedo no lo puedo no lo puedo dar ajá, le di adoró la hamstring ajá le doy le doy pero aquí habrá que darle varias veces no le doy Me imagino que tiene que tener un patrón Bueno, vamos primero para la clase de encantamientos Porque me ha pasado todo el día Dándole Winguardian Leviosa Mira, está en Holland Seguimos subiendo Ok, ok, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Ok, vamos corriendo Por aquí, creo que viene alguien ¿No? Había pensado que aparecía alguien por aquí ¡Epa, me asusté! Torreca de defensa de la de la oscura Ok, seguimos por aquí corriendo ¿Epa, qué pasó ahí? No, pero no se asustan ¡Epa, gato! Este es un profesor, una vez así ¿Qué pasa conmigo? Que es un animago ¿Pero que lo va a acariciar otra vez? Ah, no vale Tiene cara de tigre Bueno, ya pues Está buena la vaina Hablamos, nalga lorón ¿Y esto por qué se ve tan raro así? Ah, la verga Y por aquí no hay nada ¿Para qué hacen esto aquí así? Aquí tiene que haber algo más adelante Porque Venga, tú Ok, seguimos corriendo Subimos por aquí Las escaleras Va a llegar tarde a clases de encantamiento Por estar acariciando el gato Ok, ok, ok Ahora sí Adelante, adelante Adelante, adelante Esta clase sí la vi Sí la vi, sí la vi Sí la vi No les voy a decir Que no la vi completa La vi completa La vi completa Estuvo super cool Aquí Detrás de ti Hay un asiento libre Gracias La gente de Gryffindor Apoyando a Hufflepuff ¿Qué es lo que es? Soy Nati Nati ¿Tú eres quien acaba de llegar? Yo soy Nato ¿Has conocido ya al profesor Rony? ¿Comenzamos? Vamos a comenzar Bienvenidos al quinto año de encantamientos Este año será crucial Mire que había un puesto libre ahí Y la chamba también al lado Tenía un puesto libre Pero tengo confianza En que trabajaremos Con la pasión y el rigor Que requiere un reto Como este Muy bien Ahora todos abran sus libros Por la página 517 Pero Para empezar ¿Alguien sabe decirme La diferencia Entre los conjuros de cambio De color Y los de crecimiento? Bueno Con un cambio de color Y el otro tres ¿Alguno? Nadie No La trampasaría Me temo que ya es muy tarde Para estudiar Vaya Los meses de verano Les han pasado factura Eh papá Pero ya tengo cuatro años Sin estudiar Han practicado Obliviate entre todos ¿Ya no recuerdan Cómo es un encantamiento Convocador básico? Vaya Parece que necesitamos Un repaso más que urgente Elijan todos una pareja Y tomen posiciones A ambos lados del aula Utilicen ahora Esos libros Como los pesos muertos Que parecen creer que son Y Túrrense Para atraerlos Desde las manos De sus compañeros Solo hace falta Un libro por pareja Señorita Dale Gracias Pónganse en posición Este es uno de los primeros Hechizos Que aprendemos A nivel Profesoral Aquí vamos Listo Listo Fácil Ancio Accio Ya no nos ganamos Accio Eso no sirve Si no practica Está como virul Siga así Y podría ser rival Para la señorita Onai No sé Tiene como La mirada perdida Hemos acabado con esto Ya no Bien Como parece que todos Ya dominan los fundamentos Y hace un día excepcional He pensado Que realizaremos Una pequeña excursión Vayamos fuera A respirar aire fresco Conmigo Vamos Se armó la colchina Aquí viene Segunda oportunidad Te voy a confesar La primera Perdí Contra la chama Perdí Contra Nadie No se lo voy a negar Yo perdí Yo perdí Es que me va a ver complicado La diversión va de la mano De la pericia Y si hay jugadores De Quidditch aquí Estarán de acuerdo Con esto Bueno yo no juego De Quidditch Así que Qué mejor Que un poco De deporte Para probar Los avances Con el encantamiento Convocador Aquí es con el hechizo Accio Nada más El que menos ha estudiado Pongan a ese Para que la caiga Y decir Mira así Así no se hace Ok Ok Ya hay que abandonar Casi a lo último Que no te caiga Porfa Por Se cayó Concéntrese No Si se lo bota Yo no se quien lo bota Ya 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 Fue mucho Fue mucho Ok Ok Se cayó El otro Todo bueno Todo bueno Gracias Gracias Y cuántos puntos Me dio No pues Ah no Pero eso me puede haber dado uno Un desafío A nuestra nueva incorporación Venga Suba Ok Ok Esta la perdí Yo la perdí Y señorita Unai Usted será el rojo ¿Entendido? Adelante Este es primero Señora Vaya Vaya No Esta la gané Esta la gané Esta primera ronda La gané La segunda la perdí No Este que está aquí Permiso por favor Uy me pasé Creo que sí Sí me pasé Vuelta loco No No Ahorita viene y se cae Que no me tumbe la mía Se cayó O no Ok Va con 80 Acción Verga No está que me vino Como que más rápido La vaina No Todo bien Todo bajo control Todo fino Gracias Gracias En la anterior Yo le tumbe Una pelota A la señora Con acción Va ganando Por 30 puntos Ok Y ya está Y ya está Y ya está Y ya Todo bien Todo control Ya le gané 50 30 Ok Vamos a ponerlo más interesante De acuerdo Ah este sí está heavy Este sí lo perdí Creo que esto ya es mucho más que interesante Pues sí Basta de charla Concéntrense Les hará falta Todo depende de esta ronda Qué suerte Qué suerte Así se hace Ahí te vas a parar Encima mío Si eres arrecho Ok Creo que lo voy a tener Como por aquí Pero todavía no Ahora sí Creo que ya Bueno Llegamos igual Espléndido Allá vamos Ah es que se vale 30 Uy no Me lo va a tumbar Es que vamos a dejarla En el medio De último Creo que la cague ¿O no? Ah no Todo bien Todo bajo control Todo fino 60 60 Está fuerte Accio de una No llegué Coño No 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 Calma 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 No pasa nada Ahora sí accio Vengase 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 Ya 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 Uff creo que fue demasiado ¿Me ganó? Ok Vamos a empatar otra vez Empate Hay gente En la anterior Perdí La segunda ronda La primera Si la gané Y bueno Lo han hecho muy bien Enhorabuena Gracias 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 Ok Hasta aquí jugué Ayer La primera vez En esta Voy a ir A marcar territorio Así que voy a poner pausa Voy a poner pausa La grabación Y venimos Si acabó la clase Recojan sus cosas Al salir Pero fue perfecto Hemos empatado Igualada La cosa está muy igualada Tardé semanas En dominar Accio Me llevó semanas Empezar a encajar Cuando me trasladé aquí Las cosas mejorarán Te lo prometo Gracias Gracias Muy amable Me alegro de oírlo Es mucho que asimilar De golpe Por decirlo suavemente Recuerdo como me sentía Cuando llegué Vengo de Wajadu Me cambié justo antes De mi cuarto Wajadu A mi madre Le ofrecieron enseñar Adivinación aquí Sin casi darme cuenta Me había ido de Uganda Y estaba al otro lado Del mundo En una escuela Y un país nuevos Ha sido un placer Bueno, ha sido un placer Hablar contigo Y enfrentarme a ti Igualmente Creo que el profesor Ronen Quiere hablar contigo No lo hagas esperar Hasta la próxima Váyalo Estamos pendientes Ok, aquí sí Hubo vertigo